Hola a todos, soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy veremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Hoy vamos a invocar estos maravillosos horóscopos bajo la presencia de este Dios maravilloso que ustedes están viendo detrás de las cartas del tarot. Él es Ganesha, Él es mi Dios, Él es el Dios que elimina todos los obstáculos de nuestras vidas. Él tiene las mismas facultades que tiene el Maestro Jesús, que tiene San Miguel Arcángel, de eliminar, de proteger, de quitar todos los obstáculos que nuestras vidas del día a día se vayan presentando. Yo se los hago de su conocimiento. Él es el Dios poderoso, es mi Dios, mi protector, el cual se los presento en esta ocasión. Es con el que vamos a trabajar esta maravillosa semana, el día de hoy, invocando estos maravillosos horóscopos para todos ustedes. Así que solamente quería que supieran quién es Ganesha. Aquí en algunos videos de hace mucho tiempo que empecé a subir al canal, hice un video de cómo se puede invocar, cómo se puede poner su altar. Y van a ver que van a tener grandes beneficios. Es un Dios maravilloso al cual yo adoro, alabo y invoco en todos los momentos necesarios de mi vida. Antes de continuar, quiero mandarles un fuerte abrazo y saludos a toda mi gente de México que me está escuchando, que semana tras semana está al pendiente de mis videos. Muchas gracias de todo corazón a toda la gente que está en Estados Unidos. Muchísimas gracias, gente maravillosa, gente trabajadora. A toda mi gente maravillosa de España que me sigue cada semana a lo largo de mis videos, que los comenta y que ahí en el mapa se van haciendo cada vez más presentes. Muchas gracias. También a la gente de Argentina, todos mis argentinos maravillosos, mis argentinas hermosas. Gracias por seguir estos videos, este canal. Gracias por compartir sus videos, por suscribirse cada día más. Y a mi gente maravillosa de Colombia, esa tierra de alegría, de carisma como los mexicanos. Muchísimas gracias a todos ustedes que me siguen, que hacen posible que la energía de lanza de luz cada día se extienda hacia más países. Ya no nada más hacia México, sino esté pasando fronteras y esté llegando a más lugares de este maravilloso mundo en el cual el universo, pues nos ha permitido vivir a todos nosotros. Espero poder algún día conocer a toda la gente de estos países que acabo de mencionar, que el universo me pueda dar la oportunidad para llegar hasta allá. Y si no, de todas maneras, desde México les mando muchas bendiciones para ustedes y sus familias. También si ustedes desean una consulta personalizada, me pueden contactar en el número telefónico que está apareciendo en la caja de descripción o bien en mis redes sociales. Pues este va a ser un maravilloso horóscopo semanal. Yo los invito a que se sigan suscribiendo al canal, a que le den clic en la campanita para que todas las notificaciones de los videos que estoy subiendo cada semana, pues le lleguen inmediatamente y sean de los primeros en ver estos maravillosos horóscopos. Si tú quieres que te mande un saludo personalizado en la siguiente semana, abajo de tu horóscopo ponme tu nombre, de qué país me estás siguiendo inmediatamente para la siguiente semana en ese horóscopo. Yo te voy a mandar un saludo muy especial desde la energía de Lanza de Luz. Soy Uriel y vamos a comenzar con este maravilloso horóscopo semanal. Para ti, querido escorpión, en el mensaje de los ángeles te dicen estos maravillosos seres que a lo largo de esta semana vas a tener o vas a sentir estas maravillosas señales que van a empezar a llegar a ti por medio de sueños, de inspiraciones. Vas a escuchar constantemente alguna palabra, alguna frase, alguna canción en donde viene ahí un mensaje que los ángeles te están dando. Ese mensaje simple y sencillamente te va a llegar y te va a ayudar a resolver algún conflicto que tienes ahí emocional y espiritual. Así que deja que estas señales lleguen a tu vida a lo largo de esta semana. Yo te recomiendo que para que puedas aperturarte más tu mente, espíritu y tu cuerpo a estas señales te bañes con agua de coco a lo largo de esta semana. Pongas en tu buró de tu cama un vasito con agua para que pueda llegar esta purificación, esta limpieza energética. Y bueno, pues las señales puedan concretarse de una mejor manera. En el amor, te dice el universo, ha llegado el momento de que no te proyectes. Ya no te proyectes en esta nueva relación que el universo te está dando la oportunidad de vivir. Te estás proyectando demasiado. No estás viviendo el aquí y el ahora. Ya te estás yendo al futuro. Tranquilo, tranquila. Llevas muy poquito tiempo. Llevas muy pocos días, meses. O sea, no estés pensando en cosas que todavía no suceden. Apenas estás en el proceso de conocer. Aguas. Porque esta actitud es la que has vivido en tus relaciones pasadas. Y por eso terminan fracasando o fallando. Así que vive el aquí y el ahora. Disfruta lo que hoy lunes, lo que mañana martes, lo que mañana jueves. Disfruta el día a día. No te proyectes a más o hacia un futuro. También si tú ya te encuentras casado, te dice el universo, que no te proyectes en las relaciones de tus amigos, de tus amigas. Si ellos están viviendo una mala relación, no te proyectes en eso. No esperes que tu relación pase por lo mismo. No es necesario, no es una regla que todas las relaciones pasen por lo que están pasando las relaciones de tus amigos o de tus amigas. O sea, no estés generando situaciones que no están pasando en tu relación. Ten mucho cuidado con lo que proyectas. Ten mucho cuidado con lo que piensas porque se puede llegar a ser realidad en tu relación. Si tú ya te encuentras en un momento de soltería, te dice el universo, no te proyectes a que ya nunca más vas a encontrar el amor de tu vida. De que te vas a quedar soltero o soltera. De que nadie te quiere, de que nadie te quiere dar la oportunidad. No es eso. Simple y sencillamente es que estás viviendo un proceso de soltería para que analices en qué has fallado en las relaciones pasadas. Qué permitiste que no deberías de haber permitido. Y aparte que ya aprendas a no proyectarte. También a vivir el aquí y el ahora. Disfruta tu soltería. Disfruta tu tiempo, tu dinero. Disfruta de las nuevas personas que llegan a tu entorno. Y vas a ver que prontamente el universo te va a dar nuevamente la oportunidad de poder estar en una relación amorosa. En la prosperidad te dice el universo que en el negocio tengas mucho cuidado con tu socio o con tu socia. Trata de no llegar a la discusión. Todo lo que se tenga que arreglar, que se arregle hablando. Ha llegado el momento de que quizás esa unión se termine y se reparta como un acuerdo las situaciones o las inversiones que se hicieron en ese negocio. A lo largo de esta semana te va a estar llegando dinero. Ha llegado el momento de que lo inviertas en tu hogar, en tu casa, con tu familia. Ya no lo despilfarres porque vienen tiempos, ojo, vienen tiempos económicos en tu vida que no van a ser tan solventes como lo son el día de hoy. Así que ha llegado el momento de que empieces a guardar, de que empieces a invertir en tu hogar, en tu despensa, en poner tus cuentas al corriente. Ok, eso por el lado del negocio en general, en la prosperidad. Y si tú estás laborando en alguna empresa, ten mucho cuidado con las discusiones, principalmente con tu jefe o con tu jefa. Trata de evitar esas peleas, esas riñas. Aunque no te caiga bien y tú no le caigas bien, traten de ser cordiales. Porque, ojo, es tu jefe y es como en la escuela. En la escuela el maestro tiene el poder de ponerte un 10 o un 0, estudies o no estudies. Así en las empresas, desafortunadamente, pues así es aquí en México, ¿no? Si tu jefe no le caes bien, así seas un muy buen elemento, te va a terminar corriendo. Entonces, a lo largo de esta semana trata de ser cordial con tu jefe o con tu jefa para que no suceda ese desenlace que se puede ver aquí de una despedida. En tu suerte, te dice el universo, que para esta semana te vistas de un color rosa en cualquiera de sus tonalidades, de un color azul igual en cualquiera de sus tonalidades o un color verde. Puedes mezclar los tres colores o puedes ponerte un día cada día, un color cada día. Tu número de la suerte es el 7 y tu día de éxito y prosperidad es el martes. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que comentes el video y nos compartas qué ha sucedido en tu vida a partir de que te has dejado llevar por estas sugerencias espirituales. Espero que tengas una maravillosa semana de éxito, prosperidad y salud. Yo soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!